¡CONCHE DE TU MADRE! ¿Ves que está en la cañón, weón? ¡Están los mismos weones! Pero me lo llevo, weón. ¿Por qué me haces daño, weón? Eres mi peor enemigo, weón. Weón, concha de tu madre, weón. Está ahí de la arca, me ha sido un oso en ataque. Te hace falta dormir, hijo de la canalla, weón. ¿Cómo?